¿Qué es el Sistema Solar? Como dijo Alfred, son los pequeños cuerpos, asteroides, cometas y cuerpos helados, entonces hay un pequeño sesgo en mi charla hacia ese campo porque es el que realmente yo manejo y quizás como Sistema Solar hay muchísima información, es bastante fácil encontrar recursos para dárselo a los chicos, pero los cuerpos menores no están tan estudiados, tan a mano, entonces por eso me ha parecido interesante también centrarme un poquito más en eso. Bueno, vamos a empezar. Esto va a ser un poco el contenido de mi charla, una pequeña introducción y entonces hablaré de planetas, hablaré un poquito de anillos planetarios porque hay muchísimas imágenes disponibles y muchos recursos también para los chicos y es muy interesante, yo lo pongo mucho en las charlas mías de divulgación. Planetas enanos, vamos a intentar aclarar el concepto que está bastante, bueno, novedoso, ya de 2006 pero eso es reciente. Y luego me centraré en los cuerpos menores, entonces, a ver, aquí, asteroides, cometas y objetos transicionales, que esto es muy reciente también, objetos transnetunianos y satélites helados de los planetas. Bueno, una idea general de por qué es interesante, pues no solo el sistema solar sino también los cuerpos menores, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que hay, que no sean planetas y satélites de planetas, etc., son los restos que han quedado de cuando se estaba formando el sistema solar. Una breve y muy, muy esquemática introducción a cómo es la formación del sistema solar, porque podríamos estar una hora, dos y tres hablando solo de esto, lo pongo aquí, ¿no? Básicamente, pues, la nebulosa solar, ¿no? El material interplanetario, partículas de polvo y sobre todo gas, pues va acretando, se va colapsando por efecto de la gravedad y entonces se va formando nuestra estrella y alrededor, por conservación de momento angular, se va generando un disco que se va aplanando mientras la estrella gira y ahí tenemos una mezcla de granos de polvo y de distintos hielos también, que, bueno, en el espacio, pues la temperatura es muy baja. Entonces, todas estas partículas, sobre todo los granitos de polvo, se van agregando primero por simples fuerzas electrostáticas, porque son muy pequeñas, pero luego cuando van siendo más grandes, pues ya la propia gravedad los va juntando y se van formando lo que llamamos planetesimales o asteroides, que realmente son ladrillos, o sea, son bloques de formación. A partir de ahí, según se van juntando más y más, pues se van creando los planetas, ¿vale? No solo los planetas terrestres, sino también los gaseosos, que la formación planetaria cambia un poco, es como un gradiente, ¿no? De más cerca de la estrella a más lejos, sobre todo por la influencia de la estrella que se está formando y de la temperatura. Entonces, en las zonas más cercanas a nuestro Sol hay escasez de hielos, ¿no? Porque hay mucha temperatura y todos los hielos que pueda haber subliman, se forman gas, se evaporan y nos quedamos con los cuerpos rocosos, ¿no? Los asteroides. Y en la zona más exterior tenemos gases y tenemos hielos también, lo vamos a ver después. Y, bueno, pues eso es un poco un resumen muy esquemático de la formación del Sistema Solar. Cuando la estrella se está formando hay distintas etapas, distintas fases. Hay una fase que es de grandes vientos, ¿no? Porque, bueno, ahí suceden determinadas reacciones químicas y entonces se barre también parte del material en el disco protoplanetario y eso va dando un poco forma a lo que tenemos. Hay distintas teorías de dinámica, sobre todo ahora que lo veremos en la siguiente charla, hemos ido encontrando otros sistemas solares en otras estrellas que no son nuestro Sol y hemos encontrado planetas de todo tipo que no tienen nada que ver con la configuración que tenemos en el Sistema Solar por lo cual ni siquiera es que sea el modelo que se ve en otros sistemas solares sino que es bastante único nuestro Sistema Solar, ¿no? Tenemos planetas muy, muy, muy grandes, muchísimo más grandes que Cúpiter, orbitando muy cerca de la estrella, ¿no? Eso ha hecho que todos tengamos que revisar las teorías de formación incluso de nuestro propio Sistema Solar, ¿no? Entonces hay cosas como la migración planetaria, es decir, los planetas se forman más lejos y luego evolucionan hacia el interior, etc. Eso también afecta a todos los discos de partículas que se van quedando de estos restos, de estos ladrillos, los altera, los mueve de sitio, bueno, bastante agitados. No me enrollo más, aquí un poco más detallado por si quieren un poquito más de información en cuestiones de tiempo, 4.500, 4.600 millones de años es un poco la edad que tiene nuestro Sistema Solar, los primeros sólidos, los primeros por coagulación y acreción se van formando pues más o menos en el primer millón de años, ¿no?, de evolución. Después tenemos diferentes fases, esta es la que les conté, de la nebulosa que se disipa, porque tenemos los vientos de la fase de Tauri del Sol, unos 10 millones de años, los planetas interiores, 100 millones de años, más o menos. Tenemos el evento del gran bombardeo tardío, que no sé si lo mencionaría ayer Alfred cuando vimos lo de la Luna. Bueno, la Luna tiene un montón de cráteres y se puede datar un poco el momento en el que estos cráteres ocurrieron y se conoce que parece que hubo un evento, un gran evento de movimientos planetarios, de estas migraciones planetarias que alteraron todas las partículas, los ladrillos que habían ahí en nuestro Sistema Solar, los lanzaron hacia el interior del Sistema Solar y hubo un bombardeo masivo de la superficie de la Luna y de la Tierra, y bueno, se puede datar, etc. Las primeras señales de vida en la Tierra ocurrieron a los mil millones de años después y luego la evolución de la atmósfera y la geología, etc. Es bastante reciente lo que es los 4.500 millones de años. No quiero entrar en mucho detalle en esto porque, bueno... Aquí un... Qué bien me puedo mover con esto, qué chachi... Un esquema muy general, ¿vale? Entonces lo he dividido un poco por... Pues bueno, a ver... Tenemos... Esto por supuesto no está a escala, ¿vale? En los tamaños sí, pero en las distancias no. Entonces tenemos los planetas terrestres, los gigantes gaseosos, pues Júpiter y Saturno, y los gigantes helados, Neptuno, Urano y Neptuno. Prácticamente toda la masa del Sistema Solar está en el Sol, en la estrella. Realmente los planetas y los cuerpos menores son una minucia, ¿no? Fíjense aquí el resto. 99,8% de la masa está en el Sol. Bueno, Júpiter es bastante masivo, lo he puesto en porcentaje de masa de lo que es el Sistema Solar y un poco en masas de la Tierra, ¿no? Tiene unas 300 veces la masa de la Tierra y aquí, bueno, lo tenemos escalado también los otros planetas. Los planetas terrestres son nada, nada porquería. O sea, realmente no ocupan nada. Pero sin embargo, el 98% de la energía cinética del momento angular lo tienen, pues, los planetas, ¿no? Todo ese movimiento va a estar orbitando alrededor del Sol, que es residuo de cuando se formó la propia estrella y ese disco protoplanetario que está girando, ¿no? Pues eso. Los planetas están orbitando alrededor del Sol en un plano, ¿no? Si los miramos de frente, imagínense el Sol, pues un plano que está orbitando así, está orbitando, se llama eclíptica. Y prácticamente la gran mayoría de cuerpos que encontramos están orbitando en la eclíptica y tenemos también, pues, muchos objetos menores que, pues, por interacción entre ellos, por la influencia gravitacional incluso del propio Júpiter, pues tienen cierta inclinación las órbitas, digamos, ¿no? Si este es el plano de la eclíptica, pues a lo mejor mi asteroide no está dando vueltas así, sino así. Sube un poquito y baja un poquito. Se entiende, ¿verdad? Se aprecia bien. Eso es lo que se llama inclinación orbital. Lo redonda que sea la órbita o lo elíptica se puede medir y lo llamamos excentricidad de la órbita. Cuanto más excéntrico, más elíptico es. Y luego tenemos objetos de tipo, pues, hiperbólicos, que son los que vienen incluso de fuera del Sistema Solar o de zonas muy lejanas del Sistema Solar, como pueden ser los cometas de largo periodo que los vamos a ver también. Y bueno, les he puesto una imagen del asteroide Itokawa. Esto fue tomado con las sondas Hayabusa, unas sondas japonesas, hace unos años. Y como pueden ver, pues, se puede apreciar realmente que son dos rocas pegadas por la acción de la gravedad. Esto se ve en muchísimos asteroides, ¿no? Se llaman pilas de escombros, o rubber pile en inglés. Y bueno, todo lleno de pequeños boulders, de rocas y de partículas muy finas, de polvo, etc. La cantidad de imágenes que tenemos de misiones espaciales a objetos, a cuerpos menores, es abrumadora. O sea, realmente ahí tienen para aburrir a los chiquillos. O sea, hay muchísima información. Bueno, un poco el esquemita también en cuestiones de composición. Como les dije, también por la propia formación, por la localización con respecto a la estrella donde se formaron estos objetos, pues tenemos los planetas terrestres que están más cerca. Estas son las distancias al Sol en unidades astronómicas. La unidad astronómica, que no sé si se lo comentaron ayer, son 150 millones de kilómetros. Y como los astrofísicos nos dan mucha pereza estar con tantos ceros, pues nos inventamos las unidades tranquilamente. Entonces decimos, 150 millones de kilómetros, que es la distancia media de la Tierra al Sol. Lo tomamos como referencia, eso lo llamamos unidad astronómica. Todas las distancias se van a medir dentro del Sistema Solar en unidades astronómicas, que es mucho más cómoda. La Tierra está a una, aquí está, ¿lo ven? Pues Venus está a 0,7 unidades astronómicas, Mercurio, que es el más cercano, casi a 0,4. Marte a 1,52, Júpiter está a 5,2, etc. Aquí tenemos a Neptuno, y bueno, pues un poco los planetas terrestres que se llaman, que están formados por mezclas de roca y silicatos principalmente, y metal también. Y ya después tenemos los gigantes gaseosos, que son gas básicamente, helio, hidrógeno, y pues hielos también. También hay roca, pero sobre todo hielos. Sobre todo estos dos que son los más lejanos, que están formados por hielos. Y bueno, lo que tenemos aquí es el Plutón, que ya no está aquí, ya no es un planeta, eso lo sabemos todos. Y esto, claro, de hecho, afecta a la enseñanza, ¿no? Se tuvo que sacar de la lista de planetas y se pasó a llamar un planeta enano, que es una nueva categoría que también nos hemos inventado los científicos de ciencias planetarias, y luego les contaré por qué. Tiene un motivo, no, que nos diera por ahí. Aquí está. Bueno, un poquito más de información, ¿no? Pues tenemos los, como les dije, los terrestres, los gigantes gaseosos, los gigantes helados. Los terrestres son pequeños, tienen diámetros pequeños, en torno a 2.500 y en promedio unos menos de 10.000 kilómetros de diámetro. Están compuestos, como les dije, silicatas y metal, y están en general formados por, no, son objetos que se llaman diferenciados. Cuando tienes suficiente masa y tienes suficiente fuente de calor, el núcleo, todo ese material se funde, digamos, y luego lo más pesado, lo más denso, se condensa en un núcleo, luego tienes un manto de material más líquido y luego una corteza sólida en el exterior, que es básicamente... ...lo que vemos en la Tierra, ¿verdad? Todo ese magma, que es básicamente el manto de la Tierra, que es lo que sale a través de la corteza, en forma de volcanes, etc. Pues esto ocurre también en otros planetas terrestres. Los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, son muchísimo más grandes. Estos dos amigos son los que... son los jefes del cotarro, que tienen el sistema solar. La influencia gravitatoria que tienen estos dos es increíble. De hecho, lo vamos a ver. Este caballerete de aquí, Júpiter, es el culpable de... la forma y la distribución de todos los cuerpos menores que hay en el sistema solar, porque tiene una influencia gravitacional tan grande que le da forma a todas las regiones donde están ubicados los cuerpos menores. Es muy importante estudiarlo. Grandes, sí, casi 100.000 kilómetros de diámetro, muy masivos, entre 300 y 300 masas de la Tierra, y están compuestos principalmente por gases. Hidrógeno y helio, aunque creemos, por teorías de evolución, porque esto no lo hemos podido comprobar directamente, claro, que tienen que tener un núcleo también de materiales pesados, mezcla de rocas y de metal, en torno a unas 10 masas terrestres. Después tenemos los gigantes helados, que están bastante más lejos. Ural y Neptuno son una cosa intermedia entre los terrestres y los gigantes gaseosos, unos 25.000 kilómetros de diámetro en promedio. Más o menos, bueno, pues también no son tan masivos como los gigantes gaseosos, 15 y 17 masas terrestres, y están compuestos, pues, sobre todo de hielos, ¿no? Hielo de agua, que es interesante, siempre estamos buscando agua en el sistema solar, porque el agua se asocia a posible vida. En menor cantidad, pero sobre todo tenemos hielos de otros compuestos, ¿no? Amoníaco, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc. Son lo que se llaman, los llamamos hielos sucios, porque, bueno, el hielo de agua, como es tan blanquito, y eso lo asociamos a pureza, limpieza, y estos otros compuestos los llamamos hielos sucios, ¿no? También tienen, por supuesto, roca, tienen también silicatos y metal, y, bueno, y tienen atmósfera, ¿no? Una atmósfera también pequeñita, y, bueno, están caracterizados estos dos por intensos campos magnéticos, tienen muchísimos satélites naturales, y también tienen anillos en el plano ecuatorial, como podemos ver en el caso de Saturno, y los satélites que creo que hace poco se han descubierto, esto es muy reciente, más satélites de Júpiter, como éramos pocos, Júpiter está totalmente, porque tiene mucha influencia gravitacional, entonces no solo los que tiene, sino los que va capturando, aquí el amigo. Vale, una esquemita, muy, muy, muy básico, una diferencia un poco entre los planetas terrestres y gaseosos, también decimos que los gaseosos están diferenciados, realmente no es una diferenciación al uso, como se puede ver en un cuerpo formado inicialmente solo por roca, que se funde, etc., por el calor, sino que tiene un núcleo, a lo mejor, de material de roca, y luego va cogiendo como capas de gases, de hielo entremezclados, lo podemos ver aquí. Esto es un poco un esquema comparativo, la Tierra, lo que es el manto, a ver, el centro líquido de hierro, aquí, el núcleo, queremos también que el núcleo de la Tierra está formado por un núcleo sólido de hierro y un núcleo líquido de hierro, que eso de hecho también es una explicación para el campo magnético terrestre. Luego tenemos un manto de silicatos, sobre todo olivinos, que de hecho aquí los olivinos que vemos en Canarias, que son esas piedras tan bonitas, es simplemente el magma cristalizado y solidificado, eso es el olivino. Y la corteza, formada principalmente por basaltos, piroxenos, feldespatos, silicatos, silicatos de un determinado tipo, tampoco voy a ponerme aquí en plan friki con la mineralogía porque es bastante complejo y si hay algún geólogo por aquí me va a matar. Pero bueno, los silicatos, sobre todo, lo que encontramos son olivinos y piroxenos. Esto lo encontramos en la Tierra y también en la Luna y también en los asteroides. ¿De acuerdo? Y bueno, un ejemplito aquí también, un esquema a escala de lo que se cree, también un centro de rocas y también tenemos un núcleo helado, en el caso de los satélites helados, una atmósfera, sobre todo lo que tenemos en los gigantes gaseosos, pues es gas alrededor, claro. También un esquema aquí de lo que es la Tierra, esto es un dibujo bastante reciente, pues es un núcleo interno, un núcleo externo, hierro y níquel, oxígeno líquido, manto, ropa sólida y también derretido, sobre todo olivino, es la corteza y luego tenemos la atmósfera. Aquí una de Mercurio, comparado con la Tierra, Mercurio que es el planeta que está más hacia el interior, pues tendría un núcleo interno bastante más grande que el de la Tierra, un núcleo también líquido, el núcleo de Mercurio sería muy grande, una capa sólida incluso de hierro, o de sulfato o sulfuro, nunca sé lo que es sulfide en inglés, siempre me equivoco, bueno, uno de los dos, un manto y la corteza. De todas maneras, estamos, queremos enviar una de las misiones a Bepi Colombo, que es la que vas a ir a estudiar Mercurio, y esperamos que esto cambie con las visitas. Cada vez que se manda una sonda espacial a un planeta, aprendemos un montón y hay que revisar casi todo lo que se creía sobre los planetas. Júpiter, vemos el gigante gaseoso, que prácticamente todo es hidrógeno, comparado con la Tierra, aquí tenemos el tamaño, está la famosa tormenta, ¿no?, perpétua, este lojo. Bueno, esto es lo que les dije antes, ¿no? Y aquí tenemos, en comparación con la Tierra, en tamaño, pues un poco los núcleos de los gigantes, ¿no? Júpiter, Saturno, que también es básicamente todo es gas, y los dos que tienen una mayor proporción de hielos, porque están mucho más alejados, y una menor proporción de lo que es gas. Vale, los anillos planetarios, esto también es muy agradecido, yo siempre digo que tengo la suerte de trabajar en un campo que se puede hacer divulgación muy bien, y la gente lo puede entender muy bien, se puede llegar mucho al público, te puedes meter en todo el detalle que quieras, pero en general es un tema que no cuesta mucho explicar, ¿no? Y luego tenemos un montón de imágenes, y esto es de agradecer, o sea, realmente es espectacular, ¿no? Todos los planetas exteriores, los dos gaseosos y los dos helados, tienen anillos, ¿de acuerdo? No solo Saturno, son los más famosos y los más visibles, sino también Júpiter, también Urano, y también Neptuno. Entonces, los anillos planetarios son, es lo que ustedes han puesto aquí, ¿no? Estructuras en forma de, formadas por pequeñas partículas de hielo y de polvo, ¿vale? Están girando alrededor del planeta, en torno al plano ecuatorial. Es un poco lo que sucedió con el nuestro Sol, en ese disco protoplanetario, donde se formaron los planetas, pues ocurrió también, al formarse los planetas, también al girar, al condensar, y conservación de un momento angular, se quedaron partículas, que no llegaron a acretarse, y formar parte del planeta, y se quedaron en ese disco protoplanetario, infinito, alrededor de los planetas. Sería su propio plano ecuatorial, en el Ecuador, eso se entiende, ¿verdad? En la mitad del planeta. Aquí algunas imágenes, en algunos casos hay que tapar, el propio planeta, para poder apreciar, los anillos, porque el planeta es mucho más brillante, refleja mucho más la luz del Sol, y no nos deja ver, la estructura de los anillos, y son débiles, ¿no? Y después tenemos, aquí este, ay, nunca se ha sido el túno, o el plano, uno de los dos, que está inclinado, que esto es muy, muy curioso, y está el planeta, el eje de rotación del planeta, está inclinado, 90 grados, está torcido, con respecto al plano de la eclíptica, él está orbitando, pero está tumbado completamente, y sus anillos son perpendiculares, al plano de la eclíptica, esto es muy curioso, muy raro, y de hecho, lo hemos observado, solo en nuestro sistema solar, creo. Vale, está presente en los cuatro planetas gigantes, cambia la extensión, entre dos y tres veces el radio del planeta, y las masas, bueno, como pueden ver, esto es 10 elevado a menos 8, la masa de los satélites, ni siquiera del propio planeta, sino de los satélites, son, son, hay mucha cantidad, pero son partículas muy pequeñas, y muy poco masivas, con lo cual es una cantidad ínfima, con respecto al propio planeta, se pueden crear, tanto a partir de, pues, un cuerpo destruido, muchas veces, que el planeta, puede incluso, como les dije antes, un satélite, que no llegó a formarse, por la propia gravedad del planeta, o también, el propio planeta, puede capturar un objeto, y fragmentarlo, romperlo completamente, por su gravedad, disgregarlo, y se quedan ahí, se quedan esas partículas, dando vueltas al planeta, y hay muchísimas estructuras dinámicas, en los propios anillos, colisiones entre las partículas, resonancias gravitatorias, con el satélite, ahora les explico, satélites pastores, procesos de confinamiento, que también lo vamos a ver, ondas gravitacionales, cuñas radiales, etc. Hay gente que se dedica exclusivamente, a estudiar anillos planetarios, entonces, bueno, es toda una rama, dentro de las ciencias planetarias, igual que el estudio de las atmósferas planetarias, nos vamos especializando, porque hay muchísima información, realmente. Saturno es el más espectacular, es el que tiene los anillos, que todos conocemos, es muy fácil de identificar, con un pequeño telescopio, se pueden ver tranquilamente, es lo que hace que muchos niños, deseen ser astrónomos, a veces, cuando haces una primera observación, te los llevas al monte, y les pones un telescopio pequeñito, y ven los anillos de Saturno, se quedan como, a mí me pasó, yo me aluciné, de hecho, tuve que mirar varias veces, porque no me lo creía, pensaba que era algún fallo del ocular, porque decía, no puede ser, y se ven, son muy bonitos, son espectaculares, y están formados, son bastante jóvenes, principalmente por hielo, entonces, el hielo refleja, el ácido blanco, refleja bastante la luz del sol, y son muy visibles, se ven fácilmente. Bueno, las colisiones, apreciamos, estas son todas imágenes de la sonda Cassini, que estuvo tomando imágenes de Saturno durante años, y tenemos material para aburrir. Entonces, aquí se ven, estos pequeños destellos que se observan, aquí se ve, ¿verdad? Y estos son colisiones entre las partículas, chocan entre sí, y crean fragmentitos pequeños, y se observan. Tenemos ondas, este es el efecto de un satélite, uno de los satélites de Saturno, que justamente está orbitando en medio de los anillos, y la influencia gravitacional genera estas formas, estas son fotos reales, ¿vale? En las partículas, ¿lo veis, no? Por aquí y por aquí. Aquí está, ¿no? Esto es espectacular. De hecho, altera la estructura en altura también. De hecho, se ven las sombras, ¿las ven aquí? Crea ondas, y eso se puede incluso apreciar las sombras que proyectan esas partículas en el propio sistema de anillos. Los satélites pastores, que es lo que le acabo de mencionar, tenemos satélites que están orbitando también alrededor de Saturno, y su presencia, su gravedad, confina las partículas de hilo de confinamiento en una región, y entonces, o vacía, digamos, las zonas adyacentes, entonces son como guías, como pastores de las partículas de polvo de los anillos, ¿no? Y se ve una separación clara entre las estructuras anulares, porque está aquí el pastor guiando las partículas de polvo, ¿no? A ver, esto, aquí tengo que apuntar al ordenador. No quiere pasar. Vale, ahora. Y otra cosa que se llaman spokes también, que me pareció muy interesante, que son, creemos, ¿vale? Hipótesis, ¿ok? Que son partículas de polvo que tienen una carga eléctrica bastante alta y que están interaccionando con el campo magnético de Saturno y generan este tipo de estructuras que son como sombras y que todavía se están estudiando porque no se sabe muy bien qué pasa ahí, ¿no? Qué fenómeno está ocurriendo. Por ponerles algo de, bueno, de un fenómeno que se está estudiando porque no tenemos la respuesta para todo, ¿no? Afortunadamente, si no, esto sería aburridísimo. Júpiter también tiene anillos, como les decía, el gigante gaseoso también es tan brillante y tan grande que tenemos que taparlo. Esto es un poco como lo que se hace con la coronografía solar, ¿no? Para ver la corona del sol, lo que se pone es una chapita en tu telescopio que te tapa el disco solar, no deja que llegue luz y entonces eso hace que tú puedas ver, es como cuando nos tapamos así, ¿no? Que tenemos una farola y queremos ver el cielo nocturno, tapamos la fuente de luz para poder apreciar la oscuridad alrededor. Pues lo mismo, se pueden ver aquí, ¿no? Son muy tenues, son muy pequeñitas, pero bueno, están, existen, también tienen. Neptuno también tiene un sistema de anillos, también son muy débiles y también tenemos que tapar el planeta porque refleja mucho la luz del sol y es muy brillante para poder verlo. Y aquí tenemos los de Urano, ¿no? Que son los que les comentaba, que están realmente perpendiculares al plano orbital, ¿no? El planeta está girando y su eje de rotación está alineado con el plano orbital de dónde está el resto del planeta, ¿no? Esto también está siendo objeto de estudio permanente porque hay que intentar explicar o encontrar una teoría de formación que responda a todas las evidencias observacionales que tenemos. Es decir, tienes que explicar por qué tienes los planetas donde los tienes y tienes aquí al colega totalmente torcido, ¿no? Y tumbado. Yo no soy experta en esto en concreto entonces no me aventuro a dar una explicación pero bueno, sé que muchos colegas sobre todo dinamicistas porque hay gente que se especializa solo en la dinámica del sistema solar, ¿no? Movimiento de los planetas, movimiento de los cuerpos menores, etc. Teorías de formación, evolución. Los planetas enanos. ¿Qué son los planetas enanos? ¿Vale? Los planetas enanos son una nueva categoría que nos tuvimos que inventar porque básicamente la definición de planeta estaba muy fundamentada en su gran mayoría por lo que es el tamaño, ¿no? Entonces un planeta es un objeto que orbita alrededor del Sol y que tiene una suficiente masa, digamos, para que su gravedad supere las fuerzas a cuerpo rígido, o sea, que tenga equilibrio hidrostático, que tenga una forma esférica. Teníamos nueve planetas, todos están tranquilos y empezamos a observar objetos en la vecindad de Plutón. Venga, pa, 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 cada vez detectábamos más objetos y más objetos y, oye, este planeta aquí no está solo, ¿no? Tú vas a Júpiter o a Saturno y tienes satélites dándole vueltas a Saturno, pero Saturno está solo dando vueltas alrededor del Sol, digamos, en su órbita no hay nada más. Y sin embargo, un Plutón y venga a descubrir objetos helados y cuerpos helados y había uno hasta que era incluso mayor que el propio Plutón. Esos son los objetos transneptunianos. Entonces, estos son ahora mismo Makemake, Eris, Plutón y Caronte. Sobre todo fue Eris, aquí este señor, el que provocó ya que se tuviera que revisar la definición del planeta. Oye, no puede ser o añadimos 15 planetas más y nos van a odiar todos los infantes que vayan a estudiar a partir de 2006 porque se tienen que aprender 25 planetas del Sistema Solar en vez de 9 o sacamos a Plutón. ¿Por qué? Porque no cumple otro de los requisitos que es que haya limpiado su vecindad, la vecindad de su órbita de otros pequeños objetos. ¿De acuerdo? Entonces, se sacó a Plutón y se le dio otra categoría. Planeta enano. ¿Cuántos planetas enanos hay? Cinco. Eris, Makemake, Aumea, Plutón, que son los que están en la zona lejana del Sistema Solar, que son objetos helados, cercano de la órbita de Plutón están allí con él y después tenemos, tuvimos que meter a Ceres. Ceres es un asteroide pero por la definición, por el tamaño que tiene, tiene que entrar como planeta enano también, aunque esté en la zona interior del Sistema Solar. ¿Vale? Tiene un tamaño suficientemente grande, tiene unos mil y pico kilómetros de diámetro, de hecho fue el primer asteroide que se descubrió por 1800. ¿Vale? Esto fue, se decidió el 24 de agosto, lo sé porque mi entonces director de tesis estaba allí, en un congreso, y lo vio. Vio la reunión en la que se decidió esto, hubo muchísima oposición por parte del sector, digamos, estadounidense de ciencias planetarias. ¿Por qué? Porque Plutón es el único planeta descubierto por los estadounidenses. El resto del planeta lo descubrimos los europeos. ¿Verdad? Fue Clyde Tombaugh el que descubrió Plutón y se resistieron muchísimo. ¿También? ¿Por qué? Porque estaba la New Horizons. Estaba la misión que iba a ir a un planeta. Primera misión que iba al planeta Plutón. Claro, ¿cómo que al planeta enano? Me habéis fastidiado aquí el marketing totalmente. y hubo muchísima, muchísima oposición. Fue una reunión súper tensa, de hecho, hubo hasta insultos, o sea, fue una cosa espectacular de ver. Al final, pues, primó el sentido común y el pragmatismo de los científicos y a pesar de las resistencias, que hubo hasta protestas ciudadanas, yo recuerdo, un movimiento, la gente se echó a la calle, Plutón es un planeta, bueno, nada más. La primera vez que conseguimos tanta respuesta por parte de la ciudadanía, pero bueno, se quedó como planeta enano. Que da igual, porque la New Horizons fue un éxito espectacular, de hecho, todavía está en órbita, está en el camino, y sobrevoló Plutón, le hizo un flyby y observó Caronte y tiene unas imágenes espectaculares y la ciencia no se ha resentido porque se llame planeta o planeta enano. Da igual. El IP de la misión sigue insistiendo, es muy cansino. Él sigue diciendo que no, que no, que planeta, planeta. Bueno, aquí tenemos los planetas enanos, ¿no? Y de hecho, bueno, quería ponerles imágenes de eso, de lo que les estoy diciendo, de la New Horizons, bueno, pues tiene unas imágenes de esto también, seguro que lo conocen, no puede salir en la prensa hasta por todos lados, ¿no? El famoso Pluto, ¿no? Realmente el planeta se llama Pluto y es como el perro de Disney, ¿no? Aquí se puso incluso un corazón también, bueno, esto es como veíamos Pluto antes y después de la misión. Una diferencia considerable. Esta es la mejor imagen que podíamos sacar de Pluto desde la Tierra, que son cuatro píxeles, básicamente, y después con la sonda, ¿no? Bueno, ya he descubierto también varios satélites de Pluto, ¿no? Nix, Kerberos, Hydra y Caronte, Caronte es un satélite, un sistema casi, no sé si se puede decir que es un satélite de Pluto, es casi un sistema binario, ¿no? Están orbitando, son bastante grandes los dos. Bueno, un montón de imágenes, ha estudiado la atmósfera, esto da para años y años y años de investigación, dedicada exclusivamente a estudiar las imágenes que obtuvo la misión. Vale. También les he puesto, bueno, estos son espectros, para que vean que están formados sobre todo por hielos, ¿no? Se observan hielos de Plutón, hielos de metano, bandas de nitrógeno de monóxido de carbono y no se observa hielo de agua en Plutón y sin embargo en Caronte sí que se observan hielos de agua, agua cristalina y algunas bandas de hielo moníaco, etcétera, entonces tienen composiciones ligeramente distintas y eso también se está estudiando. Vamos a seguir. Bueno, aquí llegamos a lo que me gusta a mí, esto es lo mío, esto es lo que yo estudio, cuerpos menores, si quitas del sistema solar los planetas, los satélites de los planetas y los planetas enanos, lo que te queda es lo que se llaman minor bodies o cuerpos menores que son principalmente cometas y asteroides, ¿no? Los asteroides o los objetos, los cuerpos menores que están bastante lejos del Sol y que están compuestos principalmente por hielo, los llamamos objetos helados, pero bueno, es un poco todo lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un poco la estructura, tenemos varios anillos, varios discos de este tipo de objetos, el principal, esto digamos que si lo viéramos desde arriba, ¿no? El plano de lo que es el Sol y los planetas orbitando, lo estamos viendo desde arriba, pues veríamos esto, tenemos esta la órbita de Júpiter y esta la de Marte y aquí tenemos el cinturón principal de asteroides que es una zona entre Marte y Júpiter donde se concentran la gran mayoría de asteroides. Esto sería la parte de, ¿no? Esto es un zoom hacia afuera, aquí estaría esto que estamos viendo aquí, Júpiter. Entonces tenemos otro disco un poco más allá de la órbita de Neptuno de objetos helados, los objetos transneptunianos, más allá de Neptuno. Objetos transneptunianos, TNO, que se concentran en lo que llamamos el cinturón de Kuiper y después tenemos lo que llamamos la nube de Horto que es una bastante más alejada, ya estamos hablando de 50.000 unidades astronómicas, ¿no? Estamos muy lejos y creemos que es una reserva que quedó de cuando se estaba formando el sistema solar pues de hielo sobre todo y rocas también que es de donde provienen o es la explicación que encontramos para los cometas de largo periodo. Hay cometas que nos visitan cada 200 o 300 años y para explicar de dónde vienen realmente creemos que tiene que ver una reserva pues de este material a una distancia bastante grande de lo que es el sol. el primer asteroide como les decía se descubrió en 1801 fue un monje en aquella época eran los que tenían acceso a los recursos, ¿no? para estudiar el cielo y eso. Entonces, Giuseppe Piacci en el nuestro periodo de Palermo estaban buscando un planeta se creía que entre Marte y Júpiter faltaba un planeta por una especie de escalas que había y la gente había encontrado una especie de relación numérica entre la distancia del cuerpo al sol y faltaba en esa ecuación que habían sacado un planetita entre Marte y Júpiter y entonces se pusieron a buscarlo y lo que encontraron fue un asteroide lo llamó Ceres porque es la patrona de Sicilia y la diosa de la agricultura creo y bueno después siguieron buscando y encontraron otro objeto encontraron a Vesta perdón encontraron a eh dos palas fue el siguiente Juno Vesta etcétera etcétera encontrando más y más y más y dijeron oye esto no es un planeta esto aquí hay aquí esto hay que estudiarlo porque esto como lo llamamos lo llamaron asteroide que es de forma de estrella en realidad viene del griego y bueno porque realmente parecían estrellas cuando las observaban simplemente ellos miraban y la manera de detectarlos era mirando hacían un dibujito de la posición de las estrellas y volvían a mirar otro dibujito volvían a mirar y decían anda mira esta estrella se ha movido en el dibujito eso es un asteroide ¿vale? ahora lo tenemos muchísimo más fácil hay software de detección tenemos las cámaras SD etcétera etcétera pero en aquel entonces era un trabajo de chino si lo puedo decir no es políticamente incorrecto pero bueno en los años 80 pues eso con la llegada sobre todo de las poco antes de las placas fotográficas y luego también de las SD pues se dedicaron grandes surbes grandes cartografiados del cielo a la búsqueda exclusiva de este tipo de objetos aquí he puesto los más importantes ahora este es el más reciente el Pan Stars y en la actualidad tenemos casi pues unos 800.000 asteroides conocidos creo que es un poco más la cifra y seguimos y seguimos encontrando se cree que hay millones de estos objetos ¿vale? vamos a dar un poquito más de caña el dibujito que les mostré antes aquí tenemos Júpiter tenemos Marte este es el Sol los que están en verde son los del cinturón principal que llamamos el Main Belt son los más estables están en órbitas bastante están aquí tranquilitos dando vueltas alrededor del Sol sobre todo por la presencia de Júpiter tenemos los asteroides troyanos que se llaman que están orbitando en la órbita de Júpiter en unas nubes que están en unos puntos determinados a una distancia están en un ángulo de 60 grados con la posición de Júpiter de los puntos de Lagrange que se llaman y luego tenemos los puntos rojos que son los asteroides cercanos a la Tierra las siglas en inglés Near Earth Asteroides que son simplemente asteroides que han escapado del cinturón principal por la acción gravitatoria de Júpiter que los lanza hacia las zonas internas y esos son dentro de esa categoría están los potencialmente peligrosos los que pueden impactar con la Tierra son los que más estamos estudiando y todos los esfuerzos de identificación se están yendo hacia la detección de estos objetos sobre todo porque suponen un peligro real para la Tierra para nosotros un poco lo que les dije antes si este es el plano de donde está orbitando el objeto alrededor del plano de la eclíptica digamos el plano orbital del Sol pues tres conceptos principales semieje mayor que es un poco la distancia a la que se encuentra del Sol orbitando la inclinación del plano orbital y la excentricidad que es como de elíptica la órbita del asteroide son tres conceptos que aparecen constantemente cuando hablamos de órbitas y son los más utilizados semieje mayor o sea distancia el radio de la órbita excentricidad como de elíptica de la órbita y la inclinación de ese plano orbital con respecto al plano de la eclíptica el plano orbital del Sol el Minor Planet Center el centro de planetas menores lleva toda la estadística recibe todas las observaciones todas las nuevas detecciones que se hacen de los cuerpos menores y las almacena y las ordena digamos entonces por eso sabemos cuántos hay y tenemos todas las estadísticas aquí muy bien esto se los he puesto a fecha de hoy lo saqué la fecha de la semana pasada que fue cuando preparé la charla en este mes se han descubierto 15 asteroides a lo largo del año casi mil y tenemos de asteroides cercanos a la Tierra casi 20.000 objetos solo de los que se acercan a la Tierra este es el cinturón principal digamos como podemos ver son casi 800.000 y los cometas unos 4.000 aproximadamente este año se han hecho casi 9 millones de observaciones lo importante el papel de los astrónomos aficionados yo no los llamo nunca astrónomos aficionados porque no son aficionados ya realmente van con unos equipos profesionales unas cámaras alucinantes tienen sus pequeños telescopios que son una pasada entonces yo los llamo astrónomos no remunerados porque no se les paga y dependemos realmente de ellos ¿por qué? porque los grandes telescopios no pueden dedicar todo su tiempo a buscar asteroides hay muchísima ciencia que hacer y están muy competidas el acceso a los tiempos para observar galaxias nebulosas etc. está muy complicado entonces dependemos un poco de cuando hacemos una detección de esta gente maravillosa que invierte su tiempo por amor al arte totalmente en observar muchas veces ese asteroide que se ha descubierto cuantas más observaciones tengas en distintos momentos de su órbita más precisión vas a tener en el cálculo de su órbita y mejor vas a poder predecir dónde va a estar en un futuro y eso es muy importante para calcular porque la Tierra también se está moviendo alrededor del Sol así se van a cruzar y va a impactar así que gracias astrónomos aficionados gracias nomenclatura habremos oído meteoros habremos oído bólidos lluvias de estrellas asteroides meteoritos hay un poco de lío ahí ¿vale? es simplemente en el momento en el que los estamos observando si están fuera de la atmósfera de la Tierra en general son asteroides ¿vale? si se acercan a la Tierra asteroides cercanos a la Tierra si se acercan mucho mucho a la Tierra y hay peligro de impacto asteroides potencialmente peligrosos hasta ahí fácil ¿no? dependiendo del tamaño si están ya en la cercanía de la Tierra ya los empezamos a llamar meteoroides ¿vale? porque si son más pequeñitos que un metro realmente no tienen categoría suficiente para llamar los asteroides y los llamamos meteoroides porque seguramente terminarán siendo meteoros que es lo siguiente cuando están atravesando la atmósfera de la Tierra esas estrellas fugaces que vemos son los meteoros lluvias de meteoros ¿vale? se dice lluvias de meteoritos se dice es meteoro ¿vale? si un meteoro es bastante grande y hace una una especie de ¿no? de fogonazo muy grande los llamamos bólidos ¿de acuerdo? pero es lo mismo estas son las lluvias de estrellas y si son capaces de atravesar la atmósfera y los podemos recuperar en Tierra esos son los meteoritos ¿de acuerdo? meteoroides meteoro meteoritos ¿bien? y no es meteorología no se confunda que yo me confundo siempre eh perdón aquí está ¿no? les he puesto algunas imágenes chulas de los meteoritos los meteoritos que son entonces son asteroides que los podemos recuperar entonces madre mía o sea no solo que estén cerca de 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 nosotros y los pueda estudiar y poder lanzar una nave no es que los puedo recuperar es que puedo coger esa piedra espacial o especial como las llamo yo y hacerle todo tipo de análisis en el laboratorio de todo todas las perrerías que quiera las machaco las metonácidos les hago rayos X y las ustedes no se imaginan la cantidad de información que tenemos sobre los asteroides por poder disponer de ellos en tierra somos unos privilegiados ningún astrofísico puede hacer eso con sus objetos se limita a observar la luz que les llega porque está todo muy lejos pero nosotros los podemos recuperar y los podemos estudiar con muchísimo detalle aquí les pongo algunos gráficos que se suelen hacer microscopía de electrones podemos observar hasta el grano más minúsculo en el interior la estructura cristalina petrografía etcétera 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 esto es todo un submundo dentro del estudio de los asteroides el laboratorio es muy muy interesante y una fuente de información increíble y además los podemos visitar con las naves espaciales lo que les dije pues tenemos un montón de misiones desde los años creo que los años 60, 70 que se les empezaron a mandar sondas a estudiar asteroides aquí les pongo imágenes, fotos estos son fotos son imágenes reales de los distintos asteroides que se han visitado en tamaño este es Lutetia este lo visitó la misión de la agencia empresarial europea Rosetta que en realidad iba a estudiar un cometa pero mira chicos como va a estar 14 años viajando por el espacio a la que va pues aprovechamos y observó dos asteroides el primero fue Steins hubo un fallo en una de las cámaras y esa esa observación nos sirvió para darnos cuenta de que una de las cámaras no estaba funcionando bien y se arregló sobre la marcha la misión Rosetta ha sido una pasada exitosa pero ha tenido también sus problemas y los ingenieros que han estado a cargo de ella son alucinantes yo tuve la suerte de poder trabajar con ellos sobre todo en este flyby en esta pasada que se le hizo y resolvieron los problemas y se pudo tener imágenes de alta resolución de la superficie de este asteroide que es bastante grande son 120 kilómetros de todo tipo de estructuras los cráteres que claro estos cuerpos no tienen atmósfera están ahí a la buena de Dios en el espacio y reciben cráteres impactos de otros objetos de otros asteroides más chiquititos dentro de los cráteres hay incluso el polvo que se forma por estas colisiones se deposita otra vez y luego cuando hay un nuevo impacto hay incluso corrimientos de tierra aquí esto se puede estudiar con detalle bueno es increíble todavía se están haciendo esto fue de 2010 el sobrevuelo fue el 10 de julio de 2010 y me acuerdo porque estaba yo en Alemania me viví la final del mundial que ganamos me la gocé allí en Alemania en el equipo había varios holandeses y yo creo que yo estuve interesante nos fuimos a un bar a ver a la final o sea no se crean que los astrofísicos no tenemos vida allí nos fuimos y hubo bastante pique de hecho madre que me enrollo estas además no solo las podemos visitar sino que podemos y esto es muy 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 interesante recuperar material de su superficie los japoneses han sido los primeros y hay que darles todo el crédito la sonda Hayabusa se fue a un asteroide y tocaba y recogió material de la superficie y lo trajo de vuelta a la tierra aquí los tenemos a los japoneses estresadísimos recuperando el material porque esta fase es crítica o sea no puede haber nada de contaminación porque como te entra una mínima particulita de aquí aquí la has cagao porque ella no sabe si lo que estás viendo es terrestre o es de la piedra espacial entonces claro es un momento miraros como van o sea van que vamos parece esto radioactivo y bueno a pesar de que falló el mecanismo son mecanismos que se llaman touch and go tocar e irse la maquina la sonda pasa se acerca porque es peligroso lanza un brazo coge el material y lo mete en una cápsula sellada falló pero pudo recuperar unos mil y pico granos de micra o sea en total es menos de un miligramo el material que trajo y se sigue analizando todavía se está estudiando esto fue hace ya casi 10 años y esto ha dado un montón un montón de información tenemos dos misiones más que están de camino para traer material de otros asteroides la Hayabusa 2 que ya creo que si están son aficionados lo pueden haber visto ya hay imágenes del asteroide el asteroide se llama Ryugu la sonda ya está allí la lanzaron un poquito antes que la de la NASA y ya hay imágenes del asteroide entonces está ya llegando y bueno pues la idea es coger también material y traerlo de vuelta es un asteroide de diferente composición que el asteroide anterior que y toca agua y este tiene compuestos ligeramente diferentes tiene compuestos basados en el carbono tiene compuestos creemos por lo que hemos estudiado desde tierra incluso orgánicos compuestos orgánicos que son los precursores de la vida en la tierra y tiene también lo que llamamos minerales hidratados o filosilicatos son un tipo de silicatos que tienen una estructura mineral que se ha formado por haber estado en contacto con agua líquida durante miles de años ahora no es que tenga agua el asteroide porque ya no hay agua no se detecta agua pero si se detecta que ha habido agua líquida durante muchos miles de años por eso son súper interesantes estos objetos y además la NASA está la primera misión de la NASA de tipo sample return que es Osiris-Rex yo estoy participando en esta misión estoy en el equipo en el grupo de procesamiento de imágenes y va a llegar al asteroide en nada en un mes a finales de agosto estamos allí y ya empezará el baile para nosotros ya empezará vamos a recibir imágenes y ya empezará la fiestita el estrés estamos metidísimos en esta misión tengo un estudiante de doctorado que está haciendo su tesis sobre esta misión o sea que lanzó en 2016 ha sido ha ido todo perfecto estamos aquí que no pase nada por Dios y aquí ¿qué les pongo? ¿esto es un vídeo? ahora no lo sé ¿qué puse aquí? no sé por qué está oscuro esto sí no agujero negro en mi presentación no lo sé ah vale tenemos aquí la sonda esta es una imagen de Ryugu lo que les dije ¿vale? es del 24 de junio del pasado mes y ya se empiezan a ver ¿vale? estructura todavía no está cerca del todo está tomada a unos 40 kilómetros de distancia pero ya está llegando o sea que va todo bien va todo como debe además esta vez los japoneses no son muy buenos en lo que es el outreach en la divulgación en darle publicidad a sus cosas al contrario que la NASA que se pasa entre pueblos o sea los tipos son los mejores del universo y lo hacen súper bien los japoneses y eso fue una cosa que se les criticó bastante con la primera misión ¿no? que no llegaba a la gente la gente no se coscaba o sea era un hito histórico era la primera vez que se llegaba un asteroide y se traía material y no nos enteramos realmente esta vez sí que se están poniendo las pilas están lanzando imágenes tienen en el Facebook en el Twitter en todos lados notas de prensa entonces bueno están accesibles y lo están haciendo súper bien se han aprendido la lección son muy metódicos ellos cuando se ponen esta es una misión de la NASA madre mía ya voy fatal ya está me he quedado corta de tiempo me voy contando anécdotas pues bueno la misión Dawn que también ha estado visitando dos asteroides este es Vesta que está compuesto también de basaltos sobre todo aquí tenemos imágenes 3D y este es Ceres que era asteroide el primer que se descubrió y este es el crátero o Cátor que es donde se descubrieron estas manchas brillantes que yo tengo ahora mismo a mi estudiante analizando estas imágenes que pueden ser incluso se ha detectado vapor de agua y sales de amonio y bueno unas cosas súper interesantes bueno vamos a darle caña los cometas que son bolas de hielo y de roca que están formadas bastante lejos del sol y que bueno cuando se acercan al sol pues esos hielos subliman aumentan la temperatura y arrastran las partículas de polvo y eso es lo que vemos las colas son bonitas las colas y las comas aquí tenemos unas imágenes del Tempel 1 este es el de Deep Impact la misión en el 2005 también participé a los americanos les gusta mucho lanzar bombas a todo entonces le lanzaron un bombazo aquí a los amigos y estas son las imágenes la secuencia de imágenes del impacto esto es real que realmente tampoco hizo mucho daño en lo que es el asteroide excavó un cráter muy chiquitín pero bueno sirvió para estudiar un poco si afectaba la órbita etcétera de hecho ahora van a lanzar otra que es la misión DART que le van a meter otro pepinazo a un asteroide binario que tiene que explotar si no no es divertido cometas pues eso hielo se subliman y también por la radiación solar las moléculas de esos gases se ionizan etcétera y se transforman en especies diferentes que se pueden detectar desde tierra estas son imágenes son muy bonitas de estudiar los cometas y también se han visitado por asteroides por misiones aquí les pongo algunas de las misiones que han visitado los núcleos cometarios y Rosetta que es la que se lleva a la palma la que llegó al ay no quiere ponerse aquí está un resumen de todo lo que se ha visto este es el patito este es el 67 pechuriyumov que era simenco porque lo descubrieron dos rusos a ver si descubrimos Rodríguez y González para que tenemos un nombre más fácil de decir lo llamamos churiguri así coloquialmente o 67 y ya está y bueno tenemos estudios increíbles de todo tipo de todo tipo de estructuras esto ha dado muchísima información y seguirá dando muchísima información voy a ir un poquito más rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo objetos transicionales que se han descubierto muy recientemente se sabía ya que había cometas objetos con órbitas cometarias de tipo cometario pero que no tenían actividad cometaria y se cree que son lo que llamamos cometas durmientes o inactivos que es que a base de ir haciendo pasajes cercas al sol y haber liberado material en el núcleo todo ese material que se evapora los granos de polvo que se arrastran no se arrastran todos y los más grandes se van depositando otra vez por la acción de la gravedad y se va creando una especie de manto una corteza que al final hace que ya por mucho que pase cerca del sol el hielo que está debajo no pueda escapar y se forma como una especie tiene la forma de un asteroide pero su órbita es cometaria esos son asteroides en órbitas cometarias y después tenemos los que se llaman mainbell comets que se han descubierto hace muy muy poco y donde creíamos en el cinturón principal de asteroides que eso era todo roca y que ahí no podía ver está muy cerca del sol ahí no hay hielo de repente descubrimos un cometa y dicen anda y esto esto tiene actividad cometaria entonces eso lo hemos llamado mainbell comets y se explica porque creemos que en las zonas más alejadas del cinturón las que están más lejos del sol puede haber asteroides que hayan tenido ¿cierto? contenido de hielo y que se hayan mascarado de alguna forma por un manto también y que por colisiones o por modificación ligera de la órbita se puede haber activado sublimado ese hielo y puede estar arrastrando pequeñas partículas a la superficie esto son hipótesis porque realmente no sabemos muy bien qué está pasando y también creemos que puede haber la parte de la actividad que podemos ver no es que sea de tipo cometario sino que son simplemente granos de polo por colisión entre dos asteroides aquí por ejemplo he puesto un ejemplo la forma que tiene esta cola no parece la típica de un cometa y sin embargo lo que son diferentes fragmentos porque esto lo que hemos pillado aquí son imágenes de las aves es una colisión entre dos asteroides entonces parece que hay actividad cometaria pero en realidad son espolvo son dos objetos chocando que es bastante inusual ¿de acuerdo? bueno voy a pasar por aquí aquí más ejemplos ¿no? de lo que les he contado unos que tienen cierta periodicidad en su actividad entonces por sublimación de hielos y otros que son por un solo evento hay bastante polémica controversia interna nuestra de la ciencia y tal tampoco es una cosa muy grave de si realmente se puede explicar por una colisión de dos objetos o no todavía estamos en hay actores que dicen que sí otros que no y estamos en ello bueno aquí los objetos transneptunianos que es los que les contaba los que están más lejos del sol que son cuerpos helados se descubrieron por primera vez en los años 90 y se han descubierto pues unos dos mil aproximadamente se cree que hay más pero claro están tan lejos que es más difícil de detectarlos y los más pequeños todavía no los hemos identificado vale esto no pasa que pereza repete vale aquí una imagen también bastante reciente de la posición de los objetos este sería el tubo vale aquí y un esquema también de semieje mayor inclinación de donde se encuentran los objetos aquí está el tubo de scuiper este punto y un esquema de los que se han detectado más o menos a escala más o menos de tamaño todo esto vale y luego tenemos los satélites helados de los planetas gigantes que son los más interesantes a nivel de búsqueda de vida posible vida que hubiera lo que hay ahora porque se cree que algunos de ellos tienen pues un océano tienen una capa de hielo y que debajo puede haber realmente agua líquida de hecho hay una propiedad que se ha descubierto que es el criovulcanismo que es como un volcán pero con hielo entonces tienes una capa de agua una capa de hielo y por la interacción de la gravedad de su planeta al que están orbitando al que se acercan y se alejan se acercan y se alejan eso crea grietas en el hielo y el agua escapa de hecho se ha detectado aquí lo tenemos son jets escapando como pequeños volcanes esto es el Cédalo que es una luna de Saturno tenemos a Tritón también ¿de acuerdo? aquí también es muy interesante también tiene presencia del criovulcanismo tiene unas estructuras muy raras como si hubiera habido agua líquida por aquí tenemos Ariel una de las lunas de Urano que también tiene un ciclo incluso estacional de temperaturas se encuentra muy muy cerca de Urano y muestra como una especie de tectónica de placas una tectónica global también tenemos criovulcanismo no solo de agua sino de amoníaco y después Europa también esto también es muy famosa y tenemos una misión también que va a ir a estudiar Europa y vemos también estas grietas ¿no? son muy muy interesantes vale ¿de qué son esas grietas que se ven así esos caminos así como pues estas grietas están formadas son como fracturas en el hielo que se originan por lo que se llaman fuerzas de marea que es la propia Júpiter es tan grande y tan masivo y tiene tanta gravedad que mientras está dando vueltas el satélite a Júpiter no es una esfera perfecta no es un círculo perfecto tiene zonas en las que se acerca más y momentos en los que está un poquito más alejado y esa diferencia de fuerza de gravedad te agrieta el objeto y te lo fractura por eso les decía que Júpiter es una pasada que realmente influye muchísimo en cuanto a recursos la verdad es que no sabía muy bien qué ponerles porque yo creo que ustedes pues claro son profesores pues tienen más conocimiento que yo y más acceso yo me dedico a hacer divulgación y una de las cosas que hago es dar charlas de esto y hacer actividades con los enanos de infantil mi hija tiene 5 años la pequeña entonces lo pruebo todo con ella la siento y digo Ana venga dale a ver te entretienes y veo que no se despista entonces voy cambiando cositas ¿entiendes esto cariño? si y no además mi cuñada es profesora de infantil y bueno hago muchas cosas con los chiquillos yo creo que el sistema solar es una de las cosas que mejor se puede enseñar en las aulas tanto en infantil como en primaria y hay muchísimos recursos en la web yo los he encontrado por ejemplo en el portal escuela de la consejería que tiene un montón de cositas la verdad está súper bien y bueno he encontrado algunos que si pinchamos aquí pues tenemos aquí unos cuantos que salen si simplemente pones sistema solar que fue lo que hice yo que lo haría cualquier te salen varios recursos y he escogido los que a mi me ha parecido que están más interesantes a ver si esto sale aquí vale este es un flash para conocer los planetas del sistema solar yo creo que si pincho a ver si lo cogen porque esto es con internet ay no me fastidie el adobe venga permitir funciona funciona vale y esta es una de las cosas a la que puse a mi hija vale la senté ¿se ve aquí? no se está viendo nada vale porque estoy fuera de la presentación ¿verdad? sí de todas maneras esto es en el material que les puse creo que en el pdf pueden acceder al link bueno pues aquí es el machanguito este que es un capitán no me acuerdo como se llama y que va viajando por el sistema solar es súper básico a ver la chiquilla estuvo una hora con esto entretenidísima adelante vamos venga Mercurio vamos que chulo está muy bien porque tiene imágenes bastante bastante actuales ¿no? la tierra la tierra venga vamos para allá venga aquí viene ahora Marte aquí está la luna está muy bien está muy entretenido y ven que son imágenes actuales ¿vale? de las misiones y tal o sea que los niños tienen una idea real realista de lo que es Júpiter bueno me hace mucha gracia porque cuando llegas a Plutón aparece un asteroide una imagen de un asteroide que digo no sé por qué supongo que lo hicieron antes de la New Horizons y no hay imágenes de Plutón actualizadas que se deberían poner aunque no sean planetas pero bueno bueno está está bien el asunto vamos a salir de aquí si lo hago bien bien lo ven ¿no? digo bueno ¿qué hace esto aquí? cuando lo estaba viendo yo en casa vale creo que tengo que salir de aquí ¿no? ¿cómo salgo? espérate debería funcionar perdón esto ya es que no en mi ordenador funciona que es lo que solemos decir siempre vale seguimos está activado la presentación debería poder seguir vale otro recurso que este es más para primaria que está bastante bien y muy completo y a mí me gustó mucho esto por supuesto lo valoran ustedes ¿no? que esos son los profes espérate que ahora no sé dónde estoy se ve el ratón aquí ah aquí está lo mismo vamos a tener un problema no te vayas ya quédate aquí ya porque son varios o sea que bueno voy más o menos bien de tiempo creo que me pasa un poquito si debería estar por ahí detrás es también una página web bueno yo también por ejemplo hice hace poco una actividad con los pequeñajos que por cierto el primer año que di la charla les hice la actividad me sorprendieron porque lo subestimé totalmente les hice unas presentaciones muy muy básicas y los tipos sabían latín los de cuatro años y cinco me dejaron loca o sea me dejaron en evidencia literal o sea para mí como un reto personal también que estén entretenidos bueno este es más un poco de por fichas fichas de conocimiento de cada planeta y tienes toda la información bastante actualizada está muy bien de cada planetita etcétera aquí está el cuadernia que seguramente lo conocen supongo no sé a mí me gustó mucho es un objeto digital está hecho por la Comunidad Castilla-La Mancha y tal y bueno pues aquí tienes distintas utilidades puedes ir a las ir viendo las páginas y a ver si esto no sé si la gente va a ver aquí creo que era aquí ahí está ¿no? un poco lo que lo que tiene la descripción de la del tic una pequeña introducción etcétera etcétera luego tienen también tiene una parte que son preguntas y respuestas etcétera competencias bla 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 está muy bien me gustó bastante esto ya es para niños más mayorcitos ¿vale? de primaria bueno esto lo cierro aquí aquí estamos vale a ver luego tengo otros tipos de recursos me parece que no voy a meterme en todas porque no da tiempo yo me puse me puse una tarde y venga puse a buscar a buscar a buscar hay muchísimas cosas en español y sobre todo en inglés igual le tienen que hacer el ejercicio de traducir ustedes si tienen no tienen inconveniente en inglés la NASA tiene vamos para cansarse de verdad es para pasarse un fin de semana accediendo a las páginas web de todas las misiones ellos lo tienen son muy conscientes de que tienen que llegar a la gente y tienen muchas cosas de actividades para niños ¿no? el Space Place este está en español tiene cosas en español que está muy bien y la ESA la Agencia Espacial Europea también se ha puesto las pilas y tiene una zona que es para niños y tiene pues muchos vídeos de YouTube y muchos recursos también para enseñar relacionados con las misiones ¿no? no sé muy bien qué les voy a poner este está muy bien este de aquí pero bueno aquí tenemos Explora con Pachi que está que está muy bien ah sí se ve aquí ah genial no hay sonido pero bueno un marcianito que va viajando y les va contando pues de Marte etcétera se introduce y está muy bien a mí me gusta mucho y a mi niña también tiene visto bueno de la enana YouTube es otra fuente de recursos tampoco se los tengo que decir esto no es nada nuevo pero hay que seleccionar porque luego hay muchos vídeos por ahí que tienen muchas cosas mal explicadas y hay que tener cuidado bueno pues aquí Pachi se pone a volar por ahí y pues explica un poco tiene también una tiene un vídeo solo para Marte que claro la agencia especial europea tiene varias misiones dedicadas a Marte y tiene mucha información entonces bueno lo voy a quitarle está muy bien yo creo que tenía otro por aquí ya voy a terminar y luego he encontrado por ejemplo los mundos de luna que no sé si los conocen a mi hija le encanta también y explica las cosas de una manera muy sencillita y tiene varios episodios esto es un canal de YouTube que aquí tienen para todo tipo de temáticas no solo sistema solar sino crecimiento de las plantas no sé o sea de todo y está muy bien tiene muchas canciones es muy ameno muy divertido y bueno tiene si pinchamos aquí tiene uno que es sobre las estrellas fugaces yo me sé la canción de luna ¿saben ya? porque la he escuchado tanto ya que pues también ¿no? es un muestro que sé los anillos de Saturno yo les he seleccionado uno en concreto nada más es así con mucha no sé si podemos ver el sonido ¿podemos poner el sonido? bueno si no da igual ¿se podrá jugar? ¿qué se podrá hacer? está así muy bien tengo que pensar ya pensé ya sé escucha si los anillos de Saturno fueran como el ulaura de más cerrado se podría caminar en los anillos de este planeta ¡ah! está firme de hecho las actividades que les hago a los peques me dicen cállate ya y pon más vídeos ellos son súper sinceros y entonces el segundo año que las empecé a hacer ya directamente les ponía muchísimo audiovisual y tal y bueno tampoco se los tengo que decir no porque una actividad les hice caretas con los planetitas entonces ellos al principio se pusieron a colorear a pintar después se ponían su caretita los repartí más o menos si son un número grande de niños pues pones al profesor que es el sol y los pones a orbitar primero se tienen que buscar planetas con planetas del mismo planeta que se busque entonces se van dando la manita y les pones a hacer un corro cada vez más grande y a dar vueltas al sol eso lo pasan súper bien eso está muy bien es una manera sencilla de pues eso de enseñar el sistema solar todo esto lo tienen todo en el material que les he pasado entonces bueno pues tampoco voy a dedicarme mucho más y ya termino porque me van a matar literalmente gracias no sé si tienen mi correo electrónico no sé si el curso lo proporciona pero bueno que jmlc ¿vale? julianmaria león cruz jmlc arroba iac.es y si necesitan alguna cosa consultar lo que sea yo estoy disponible esto me encanta j de julia m de maría león l de león cruz c jmlc arroba iac.es ¿vale? iac instituto de astrofísica de canarias iac estoy a disposición ¿vale? mañana tengo 40 correos si quieren preparar alguna actividad si necesitan alguna cosa consultar yo recibo muchos correos de gente que quiere hacer podcast incluso cositas páginas web de divulgación y me preguntan oye este dato está bien esto es así me confirmas por favor tal no pasa nada vivimos los astrofísicos pegados al correo electrónico estamos siempre disponibles ¿verdad? no le quito más tiempo a mi compañera ¿preguntas? sí yo quería preguntar cuando un astrofísico se le ocurre recoger materia de un asteroide o bombardearlo o lo que sea ¿eso lo decide el propio país o hay un comité mundial internacional que da para el comité? eso lo decide la agencia espacial del país y de hecho es una pregunta muy interesante porque hace poco ha empezado a haber quejas y ha empezado como una especie de ética espacial ¿hasta qué punto podemos irnos a un asteroide y pegarle un petardazo y alterar su superficie? ¿tenemos derecho a hacer eso? no hay nadie ahí que se queje evidentemente pero bueno es nuestro entorno y al fin y al cabo ¿por qué puede ir a Estados Unidos y meterle una bomba a un asteroide? eso hasta ahora está un poco en una región sombría indefinida y parece que empieza a movilizarse un poco y ya por lo menos a nivel europeo empieza a haber una especie de ni siquiera una legislación pero normas de cómo se debe afrontar estas cosas que también te digo van a decir porque ahí se van otra vez los americanos van a lanzar una misión ahora que va realmente bueno es un poco lo justifican porque es una misión que va un poco por seguridad van a probar una tecnología y la idea realmente es ver cómo ese impacto va a modificar la órbita de ese asteroide que es una de las técnicas que se cree que en un futuro podrían desviar a un posible impacto contra la Tierra ¿vale? entonces son técnicas de seguridad digamos de seguridad espacial pero sí ya hay muchas voces y cada vez más entre los astrónomos de bueno ¿qué pasa? ¿qué podemos? incluso el tema de ir a Marte ¿no? ya ha habido polémica con la Luna y queremos ir a Marte y lanzar un astronauta poner un astronauta en Marte ¿no? ¿podemos? estamos alterando la superficie estamos contaminando ese planeta realmente todos los roberts que están allí ya explorando un poco un balance entre la base científico y bueno pues eso pero está muy bien la pregunta ¿sí? yo creo que empezamos el curso en un sentimiento de facilidad increíble solo que sabes y cada vez se acrecienta más entonces me preguntaba me he cambiado un poco ¿qué problema es esa de que se está un momento en la Tierra la pregunta ¿cuál es la interacción? ¿para qué se podría predecir de tiempo? yo nunca sé si contestar porque a veces tengo tentación de dar un mensaje catastrofista pero no a ver esa inquilidad a ver impactan ¿vale? tenemos ejemplos miren lo que pasó con Chelyabinsk hace poco ¿no? el meteorito el meteoro que nos pilló a todos descolocadísimos porque estábamos todos los astrónomos mirando en la otra dirección porque si iba a haber un acercamiento de un asteroide a 36.000 kilómetros pasaba en la zona de la órbita de los astrónomos estacionarios que es súper cerca y todo 2012 de a 14 vamos a observarlo y el mismo día de verdad se lo juro pasó lo de Chelyabinsk en Chelyabinsk hubo un asteroide viniendo desde la otra dirección o sea no tienen nada que ver atravesó la atmósfera tenía unos entre 20 y 40 metros calculamos de diámetro la atmósfera lo desintegró o sea se pudo recuperar algún fragmento pero la onda de choque que generó en la atmósfera por presión rompió espejos hubo daños a personas y no eran de los más grandes son 20 metros una caquita de asteroides y no lo vimos venir ni idea esos son los que son interesantes y en eso están poniéndose los esfuerzos los grandes los que pueden crear una cosa hacia lo bestia tipo dinosaurio o extinción total los tenemos bastante vigilados catalogados sabemos donde están conocemos sus órbitas esos no son un problema los problemas son los pequeños del orden de 40 50 100 metros 200 metros que ya te pueden causar daños a nivel de ciudades de población no va a ser una extinción de la vida en la tierra pero pueden causar daños y en eso se están poniendo todos los esfuerzos y hace bien tener esa sensación de fragilidad porque estamos muy expuestos es que estamos siendo bombardeados constantemente todo el rato y que si bien no lo podemos desviar también creo que te quedas ya puedes dormir tranquilo esta noche la ignorancia y la felicidad ya está buena pues podría ser estoy pensando que realmente la atmósfera quema todo lo que sea muy chiquitito lo quema y lo funde a lo mejor si consigues que haya un impacto de una piedra bastante grande tipo algún evento tipo tungusca o alguna cosa así grande que pueda generar polvo no lo sé la verdad es que yo creo que no pero bueno voy a callar no sé si ha hablado algún colega en la radio y lo voy a desacreditar pero no he escuchado yo realmente que yo sepa por lo menos no se recoge y no se analiza tampoco en el laboratorio que tampoco bueno si está depositado ya está contaminado también no se puede estudiar cuando recogemos un meteorito les comento suele tener una corteza de material quemado no sé que es una especie de costa y lo que estudiamos es el interior que es lo que está preservado de hecho toda la zona exterior se desecha porque está contaminado no se puede estudiar yo tenía una pregunta ¿qué se hace con la basura espacial o si está la basura espacial la basura espacial me persigue porque yo trabajé ocho años para la agencia basura europea catalogando basura espacial y hace diez que lo dejé y todavía me llaman para hablar de la basura espacial entonces me dio de comer mucho tiempo pero la verdad es que estoy un poco cansada ya no, es broma ¿qué se hace? nada nada tenerla ahí ver dónde está e intentar no crear más ahora sí que hay ahí sí que hay una legislación de usted va a poner un satélite en órbita ojo pues parte del combustible lo tiene que dejar para hacerlo reentrar y recogerlo o lanzarlo fuera de la órbita de la tierra pero no deje más basura por favor eso sí está regulado y hay muchísimas y además se produce una especie de fenómeno en cascada que es que esa basura genera más basura porque van chocando entre sí generan fragmentos más pequeños y hay bastante porquería afuera está bastante el asunto sí ya tengo a siguiente ponente ahí mirándome con cara de caca va corte bueno me mandan las preguntas por mail gracias 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 gracias